En algún lugar lejano Me encontraré con mi pasado En algún lugar lejano Me encontraré contigo hermano Y no te olvides Que lo importante Es cantar del corazón Y no te olvides Que la mayoría de las veces Las cosas buenas salen sin preparación Así que fluye Querido amigo fluye Déjate caer En algún lugar lejano Me encontraré con mi pasado Y en algún lugar lejano Me encontraré contigo hermano Y no te olvides Que lo importante Es cantar del corazón Y no te olvides Que cuando se disfruta Que cuando se disfruta La mayoría de las veces Se hace sin preparación Así que fluye Querido amigo fluye Dejate caer Y no te olvides Y no te olvides Dejate caer Y no te olvides Y no te olvides Y no te olvides Y no te olvides Amén.